En el fútbol, como en la vida, siempre hay situaciones que nos ponen a prueba. Por eso es muy importante tener en cuenta que... ...de visitante. Es donde hay que demostrar carácter. Ir al frente, en cualquier cancha, es sinónimo de fortaleza. Y meter magia ayuda a escapar de situaciones difíciles. Leer la jugada es estar un paso adelante. No guardarse nada y dejar todo en la cancha. Los argentinos también jugamos fuera de la cancha. Domingol, en Tayser Ports.